La colisión se produjo a las 3 de la mañana en el kilómetro 1560 en el cual colisionaron dos camiones, un Scania 112 que hacía el tramo Trelew-Comodoro-Rivadavia y un Fiat Ibeco que hacía el tramo contrario, Comodoro-Rivadavia-Trelew. La víctima fatal es el conductor del Fiat Ibeco, que es una persona de sexo masculino. Nosotros ahora estamos tratando de establecer cuáles fueron los causales que se produjo este accidente fatal. El otro conductor, tanto el otro conductor como el acompañante, están en buen estado, no tienen lesiones de gravedad, fueron asistidos por las ambulancias de la localidad de Garayalde y no están lesionados. Esto ocurrió en el transcurso de la tarde, 14.35 horas, en el tramo de la Ruta Nacional 25 entre el dique Florentino Medino y la localidad 28 de Julio, a unos 25 kilómetros de esa localidad, kilómetro 77 para ser preciso. Allí una camioneta que venía desde la localidad de Treverin para la localidad de Gaiman, por circunstancias que se tratan de establecer, volcó en una subida y una curva y dio varios tiempos con el resultado fatal del conductor fallecido. Una persona mayor de edad, unos 80 años de edad aproximadamente. Iba con un acompañante, el cual fue derivado del hospital de Dolabon. Ambulancias de Dolabon también nos asistieron. Policía científica está todavía trabajando en el lugar para establecer los causales de este accidente. Policía científica está todavía trabajando en el lugar para establecer los causales de este accidente.